Están reapareciendo, mi querido Toño, los impresentables. Después de la derrota, aparecerán con caras largas, algunos emocionados como Ricky Riquín Canallín que va a regresar con fuero a México, otros todavía dolidos por la decisión del pueblo que no les favoreció, que bueno, el pasado 2 de junio. Uno de ellos es Santiago Tawada, dice que no se raja, muy al estilo de Alito Moreno. Bueno, al final son la misma cosa. Decidí esperar a la revisión de las actas y que el conteo de los votos concluyera para compartir este mensaje. Como tú sabes, reconocí, a pesar de muchas irregularidades que el INE permitió, que la mayoría del voto no me favorecía. Porque así son las reglas de la democracia que yo decidí respetar. Pero antes de compartir esta reflexión contigo, quiero agradecerle a todas y a todos los que se la jugaron con el equipo del cambio. Los que creyeron en este proyecto amplio y plural. Gracias a los liderazgos, a los casillistas. Póngale pausa, no me lo corten. Póngale pausa, don David. Lero, lero. La cara es de miedo. El miedo no anda en burro con eso de que se quedó a su suerte Santiago Tawada. Y con aquella, ¿se acuerda que apareció en primera plana del reforma aquel entramado del cártel inmobiliario, del que solo falta que caiga él? Bueno, bueno, perdón por la interrupción. Échale, don David, échale. Gracias a los casillistas, a la sociedad civil que nos fortaleció con su confianza. Gracias a los jóvenes que nos escucharon en las universidades. A las cámaras empresariales y a las organizaciones sindicales que con valentía nos dieron un lugar. A quienes resistieron el sol y las presiones para estar en los mítines y emocionarnos juntos. Gracias a los que con su voto nos obligan hoy a sacudirnos el polvo, levantarnos y seguir. Es un hecho que no podremos encontrar las respuestas para el futuro si nos perdemos en lo que ya es pasado. Tenemos que enfocarnos en las respuestas y en las acciones y dejar atrás la frustración que muchos sentimos porque el proyecto del cambio no llegó en estos momentos a la ciudad. No vamos a dejar de ser... A ver, a ver, a ver, don Santiago. Si el pasado ya quedó atrás en las campañas, ¿podríamos hablar con claridad ya de su participación en el cártel inmobiliario? Podemos dejar atrás lo de Santiago Tajada, podemos dejar atrás esta prohibición de hablar del cártel inmobiliario y ligarlo a usted, pero no es que lo diga Vicente Serrano, no es que lo digamos en sin censura. Hasta el periódico Reforma le puso ahí su fotografía y falta usted, sí, falta usted de aclarar o de caer. Esta, esta fotografía, esta red que publicó, gracias don David, el periódico Reforma, no sin censura, no Vicente Serrano, es brutal. Los funcionarios y empleados hasta ahora señalados como parte del denominado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Ya cayó el exalcalde, Cristian Monrueri, y de ahí para abajo. Pero, ¿será que, será que Santiago Tawada no sabía nada? Pregunto.